¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos otra vez en el BBVA No estamos allá como el partido pasado, lo cual sí me pone triste Pero estamos hoy contra uno de los rivales favoritos de los rayados El American, el AME Vamos a ver cómo le van los rayados Posiblemente hoy regrese Germán Verderame y Estefan Medina Vamos a ver cómo le va al Monterrey Vamos a ver Estamos a punto de presenciar el show de luces para este partido ¡Gracias! 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 ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Comenzó el partido de raza a Monterrey y América, vamos a ver cómo le va a esto enraillado Hoy estaba jugando en la cancha 3 Vamos en la protesta ¡Uy, Estefan! ¡Bien! ¡Uy, qué bonito! ¡Bien! 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 ¡Ay, chica a la madre! ¿Cómo te van a meter? Va a dar minuto 2, cabrón, callado ¡No entiende eso con el tano! ¡No puede ser, chica a la madre! ¡Bien! Minuto 2 con 12, Rayados perdiendo 1-0 ¡La chica a la madre! ¡Uuuu! ¡Bien! ¡Bien, Romo! ¡Bien! ¡Vamos con Terrey! ¡Vamos con Terrey! Amarilla, amarilla, los mames Uy, bien, 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 bien La misma dinámica de Rayados, Jonathan se mete en medio, Toro y Vegas a los lados Y ahorita Vegas se comprometió bastante un balón Y bueno, aquí tenemos a Medina Que hoy regresa después de unos partidos por lesión Romo en medio como pivote Rayados, siento que todavía se siente de su pecado en la calle No, está igual Es muy fuerte, cabrón Ya, callarlo Espérala Amarilla Bien, cabrón es bien Luchado ¡Mancho! Replegado el American guarda el contragolpe, ya tienen un gol, minuto 10, no hay ni siquiera los 15 minutos del primer tiempo. Vamos a ver cómo le va el Monterrey porque con un contragolpe se puede acabar. ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! Qué bien juega de pivote Romo, se está muriendo muy bien al espacio que deja el América. Toca la máxima, pero rápido, güey. Están los dos juntos. ¡Fuera del lugar! ¡Ya está Romo! ¡La madre! Es que siempre quieren ir por arriba y allá. ¡Fuera del lugar! ¡YIS! ¡No! No te pierdas la venta, no te pierdas la venta Por el anulado, minuto 17, vamos a ver como le va a los rayados Yo no vi por el anulado, la neta, la neta ¿Qué? 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 No mames, un joke enorme No mames ¿Qué está pasando, güey, güey? Tiene que ir a revisar, claramente No mames, ni más que iba llorando No mames La máxima es a minuto 19 El pinchado, máxima es Rayados perdiendo los cero Acaban de anular un gol a Rayados Más de unos minutos de anular un mundo en la América ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo Jornadas dobles, jugadores lesionados, expulsados, ahora qué, ahora qué, no puede ser, hasta minuto 20 se quedan cerrados ya, dos ganes bastante fáciles, crecieron arrayados, ni siquiera van a jugarse en peligro, pero bueno, tiene destino para el Monterrey. En medio, llena, bien. ¡No! ¡No, cabrón! Tienen la cuenta de botas y llaman 2.000, es muy fácil para tirar la puerta y ni siquiera le pedan. ¡Ay, Gallardo, Gallardo, Gallardo! Estaría para el de la América. ¡No mames, que le salió! ¡No mames, toro! ¡No mames, que sacan una tarjeta amarilla, pues ya se está tirando! Después de medio campo, rayados, no esperan, no tienen una idea, les falta, sí, el jugador diferente que es más, sí, pero pues bueno, ya el Carbañévi cambiado, mis hermanos, padre. Minuto 44, vean los rayados, hundidísimos. Partido a las 12 el domingo en Seú, partido el miércoles a las 7, aquí, partido sábado de aquí, lindísimos, se ve el equipo, muchas bajas, yo ya veo que trotan. No, Gallardo, vamos haciendo el de aquí lo que se espere porque ya se necesita el tiempo de recuperación, los de rayados. Vamos a ver cuantos cambios hacen No creo que tengan que arriesgar a Verde Después de un resultado así Que ya se acabe y que vengan en casa Que les piden de ganar a Pumas Mira, mira, se pasa como lo perdieron Uy, alguien de la América seleccionó No sé quién será Viene de regreso Verde No se me hace la mejor decisión En un partido que has perdido 3-0 Para la suerte que tiene rayados Ahí está Germán Verterame Desde la League Cup Que no tenía participación Vamos, a ver cómo le va Esperamos que muy, muy bien Se fue Poncho González Y también se fue el secatito de un partido muy discreto La verdad Vamos a ver cómo le va a los rayados 45 minutos perdiendo por 3 El regreso de Germán Verterame Mucha historia por cumplir Vamos a ver cómo le va a los rayados ¡Esta roca! ¡Esta roca! ¡Esta roca! ¡Bien! 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 Pues bueno, igualdad de circunstancias en cuanto a jugadores Porque... Seguimos venido 3-0 Un minuto 48 Con 7 segundos Ahí va a ser una oportunidad de oro De acercarse y hacer algo Un poquito Para acercarse a los 3 goles de la mano ¿Qué va a ir a checar al van? Ay wey, ahora qué va a hacer? ¡No! ¡No mames! Pero tiene que ser falta No mames, la reacción de Estefan Medina De que está emputadísimo No mames, ni el balón para rayados Ya, Andrés, que le veo que hace esto Levanta las manos ¡Senta! ¡Senta! ¡Ay, Estefan, Estefan, Estefan! ¡Oh, ya se está haciendo la pelea! ¿Qué es eso? Cambio de jugador de la América Ya lo que yo creo No sé quién es el dinero Porque cuando el America Ahorita ya vimos Los chavos creo que es el alcalde Garza Y alguien más No sé quién vaya No sé quién sale Y no sé quién vaya a salir Pero pues ya Quedan 30 minutos Basta 3 goles No sé por dónde realmente La jugada que nos dio mucha esperanza En el principio del segundo tiempo Pues Mato fue como que algo porque al final lo terminaba tranquilando y también la ropa la quitaron, a ver qué pedo expulsa quien seas ya me vale madre nada y fue su perra madre parece ser que que Galeardo trae Nueva El Chavo de la América no sé si hiciera pero yo también sé la reproducción de verdad pero bueno no sé que Galeardo va por el Chavo no sé si hacia Roca o no bueno qué pedo ya a minutos 65 yo creo que ya está perdido ya es de auto Chavos así que a ver si estén reaccionando no nada más es el primer tiempo porque la neta de hecho en otro tiempo no ha habido mucho ni un tiro de rayados que diga ay vamos a ilusionarnos la neta no me encantaría pero al cine para que no se ilusione les digo algo la neta no ¡no sea si es correcta! Gromo está súper caliente porque le marcaron esa jugada en contra. ¡No mames! ¡A la verga! Andrada estaba tirado y los jugadores de rey se iban con la pelota. Le salió madre que no era portero. ¡Qué bueno! ¡Con olor de allá! ¡Se vengan los ojos! ¡A la verga! ¡Se volvió a la batalla! ¡Está muy bien! ¡La famosa barra! ¡El cielo de la señal! que bien se movió y no se la das la primera jugada de gol al 78 horroroso partido de Cefal Medina que se va hasta el 78 entra Bustos que dio un muy muy buen partido con relleno Monterrey Monterrey vamos Monterrey todavía nos tenemos que aventar cuatro minutos de ese partido no hay ni por dónde tenemos que avarar ¡Ehhh! ¡Nos vamos! ¡Nos! ¡Cómo no va a marcar nada wey! Que bien se mueve Cesar Garza eh, se mueve muy bien con el balón y sin el balón también se mueve muy bien Pues bueno gente, gracias a la América que se apiadó Y no busco ir por más goles, aunque tuvieron uno en el poste Pero pues bueno, mal partido de Rayados desde el planteamiento táctico Le movió creo el Tano en un mal momento Yo creo que César Bustos estaba muy bien en la lateral Y puso a Medina y pues la defensa se movió toda Al final pues Rayados queda 3-0, le fue barato Regresó a Berterame, muy bien el chico César Garza Y pues bueno, vamos a ver cómo le va el Monterrey el martes contra Necaxa Nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!